Hola que tal gente de TecnoTV, bienvenidos a la plática, el tema de hoy hablaremos de las memorias RAM Si quieres saber un poco más sobre este tema, continúa en este canal Efectivamente, algunos de los usuarios me han preguntado muchísimo respecto a algunos de los videos que subí Respecto a todo lo que debes de saber sobre las memorias RAM, sobre todo lo que debes de saber sobre los procesadores Y bueno, he seleccionado las preguntas más interesantes o las que veo que se repiten de forma más frecuente Es por eso que bueno, seleccioné la pregunta de Rolando Javi que nos menciona Tengo una duda, ¿se pueden colocar las memorias RAM de diferentes marcas? Bueno, aquí te va, ¿tú puedes colocar memorias RAM de diferentes marcas? Sí, lo puedes hacer, no tienes ningún tipo de problema Sin embargo, si tu tarjeta madre es de marca MSI y lógicamente te pide una frecuencia máxima y te dice una frecuencia mínima Y también te dice que acepta DDR3 o DDR4, bueno, según la tecnología que acepte Eso sí tienes que verificarlo, que sea dentro, en este caso, de las velocidades que pueda aceptar tu tarjeta madre Y que sea también compatible con lo que es, en este caso, la versión de la memoria RAM Si es DDR3, si es DDR4, si es laptop, si es que, todo eso ¿Por qué? Porque DDR3 tiene una medida, DDR4 tiene otra medida Por lo tanto, no se pueden combinar este tipo de memorias Lo que sí puedes hacer es lo que tú me mencionabas Puedes meter distintas marcas sin mayor complicación Ahora, también nos pregunta Alejo Mejía Hola, quisiera saber si mis memorias RAM de 16GB DDR3 2133 MHz Funcionarían con un Intel i5, en este caso, 7500 Digo porque, bueno, mis memorias RAM son DDR3, no DDR4 Si no mal recuerdo, bueno, este Intel i7 ya es de séptima generación Por lo tanto, estoy casi seguro que no funcionan con la tecnología de lo que es el DDR3 Por lo que les mencionaba anteriormente No es tanto problema por lo que es el procesador La mayor problemática es por la tarjeta madre Entonces, si tú quieres saber si cierto procesador es compatible Tienes que enfocarte en elegir una tarjeta madre que sea compatible con todos los componentes Por eso es que se los mencionaba en los videos Lo principal, lo primero que tienes que ver a la hora de, en este caso, armar tu computadora Es saber qué tipo de tarjeta madre vas a querer Qué procesador vas a querer Y en base a eso elegir Oye, ok, quiero una tarjeta madre que sea compatible con lo que es Ryzen O quiero una tarjeta madre que sea compatible con Intel Y ya de ahí te enfocas en la tarjeta madre en base a tus necesidades Si la vas a utilizar para un sector gaming donde vas a utilizar Overclock o no O, en este caso, una computadora un poquito más sencilla De trabajo, para office, para lo que sea Y bueno, no vas a requerir tanto potencial Por lo tanto, no tienes que invertir tanto en una tarjeta madre de alto calibre Para, en este caso, hacer el respectivo Overclock Otra pregunta de Iván Baskett Nos pone, ¿Beneficia el tamaño de la RAM? Sí, mira, la memoria RAM sí es importante La memoria RAM básicamente es el intermediario Entre lo que es tu procesador y tu almacenamiento interno Efectivamente Toda la información tiene que pasar por la memoria RAM Todos tus, no sé, tus archivos Todo eso va a pasar a la tarjeta, a la memoria RAM De ahí pasa al procesador Por eso es que la memoria RAM va preparando la información Para mandársela al procesador de manera más rápida Por eso es que es muchísimo más cara la memoria RAM ¿Por qué? Porque tienen velocidades muchísimo más altas Que un disco duro tradicional O un SSD o cualquier otro tipo de almacenamiento Es por eso que si tienes más almacenamiento Pues bueno, por lo tanto, tiene más información para prepararla Y que la puede utilizar tu procesador Sin embargo, si tú te utilizas simplemente videojuegos Te recomiendo 16 GB de RAM Si te enfocas a filmática Te recomiendo 8 GB de RAM Si te enfocas a edición de video Quizás sí te convenga enfocarte en 16 a 32 GB Según la cantidad o la edición de video que tú requieras Sin embargo, la estándar al momento Que es bastante estable Yo te recomiendo Son 16 GB de memoria RAM Y finalmente la última pregunta de Luis Petrelli Nos menciona Un video, si tengo una placa madre que soporta memoria RAM DDR3 Con velocidad de hasta 1600 MHz Puedo colocar una memoria RAM DDR3 con mayor velocidad A 16,000 MHz Mira, es que todo eso va a depender de tu tarjeta madre Busca o ponme las especificaciones de tu tarjeta madre O búscalas dentro de internet Y en la especificación ya sea de la página de ASUS De Gigabyte De MSI De cualquier tipo de tarjeta madre Vas a verificar cuál es la frecuencia máxima La velocidad máxima Que ofrece en este caso O que soporta tu tarjeta madre Porque no siempre es oficial Porque, bueno Por lo que tú me estás poniendo Yo creo que es una laptop La mayoría de las laptops tienen memorias DDR3 Y cuentan también con memorias de 1600 MHz Por lo tanto, yo no te recomendaría poner más velocidad Además, no es tan importante Muchísimas personas piensan que aumentando la memoria RAM Va a aumentar el rendimiento de su computadora Y sí, sí puede aumentar ligeramente Sin embargo, si tú quieres ver una mejora sustancial Respecto a tu computadora Quieres revivirla Te recomiendo adquirir un SSD Ya sea un M.2 o un SSD tradicional Te van a beneficiar mucho en cuanto al rendimiento ¿Por qué? Porque esos SSD van a hacer que tu sistema operativo Corra de forma más rápida Tus archivos se abran de manera... Tus programas más bien Se van a ver de manera más rápida Si estás editando Lógicamente todo esto va a aumentar En el proceso de edición Y bueno, no va a aumentar En cuanto al rendimiento de videojuegos En cuanto a nada de eso Lo único que va a hacer es más fluido Tu equipo Más rápido Más eficiente Por lo tanto, sí que te recomiendo Que en vez de aumentar memoria RAM Te recomiendo que sí te enfoques un poquito más En lo que es aumentar La SSD Ya sea que le pongas unos 240 GB O 120 GB Para puro sistema operativo Y que como memoria externa Tengas el disco duro que solías tener Compras un, en este caso Un casco Para lo que es tu disco duro tradicional Y bueno, lo utilices como almacenamiento Lo conectas a tu laptop A tu computador de escritorio A lo que sea Y de este modo Tengas un equipo muchísimo más fluido Y solamente instales Tanto programas Como sistema operativo Dentro del SSD Para que tengas uno de los equipos Pues bueno, bastante fluido Ya sea de escritorio O sea laptop Y bueno, eso fue todo Por el video de hoy Si tienes cualquier otra duda Respecto a las memoria RAM Por favor no olvides Dejarla acá abajo En los comentarios Y bueno, si tú sabes también Un poquito sobre este tipo de temas No olvides contestar también Algunas de las dudas Que dejen acá abajo Los usuarios En los comentarios Yo trataré de contestar La gran mayoría Y si surgen muchísimas dudas más Respecto a este tema Claramente Haremos otro video De la plática En este caso Bueno, para contestar Todas las dudas Que surgen Respecto a estos temas De igual modo En cuanto a esta sección De la plática Seguiremos haciendo videos De esta temática Buscando o agrupando Todos los comentarios Que tengan que ver Respecto a un mismo tema Para contestar Todas las dudas Englobadas Respecto a un tema En este caso Las memorias RAM No olvides seguirme En todas mis redes sociales Nos vemos en el próximo video De Tecno TV Con en este caso La sección de la plática Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A Tecnotutos TV O, 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 o O, 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 o